Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Lubuxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Skywars Chaos en Cubecraft Y bueno, dicho esto, entro intro Pues nada, estamos aquí en el mapa de Prison, se llama así, se llama así, Prison, tal cual Si vamos a coger por aquí las flechas, ¿qué le pasa a este jugador? Está aquí como, es sub, es sub, content friend, un saludo para ti No sé si eres sub o no, pero mira, si estás viendo el video, un saludito No tengo ni idea, de verdad Me da bastante gracia porque somos solo 5.000 en el canal Y literalmente, server que juego, tío, y server que os encuentro O sea, supongo que empezáis a jugar los servers por mí Pero no tenía ni idea de que tenía tanta influencia, la verdad O sea, es decir, vale que tal vez haya encontrado 15 personas como mucho, ¿no? De 5.000, de 5.000, todo flipado De 4.500, pero no sé, me sorprende Cada vez que veo un suscriptor, me sorprende No sé si ese era sub, ya te digo Un saludito para ti, vamos a hacer ver como que sí que lo eres Bueno, hablando de esto del saludo En el anterior episodio estuve hablando de que yo no hago saludos Estuve mirando el video, me gustaría complementar eso Y yo no hago saludos sin contexto, ¿vale? Ya lo dije, que a mí coger el video a mitad de vídeo y ponerme a saludar sin ningún tipo de razón No me mola, o sea, yo ya dije que rellenar un video un minuto más A mí, ni me va ni me viene De hecho, me va, me va bastante bien Vamos a morir como no me ponga a jugar en serio Pues eso, puedo, o sea, me va bastante bien Porque, pues eso, tengo que grabar un minuto menos, ¿no? Un minuto menos que grabo Pero, claro, eso por vídeo Que al final, si yo subo 90 vídeos al mes Ahora que estoy subiendo 3 vídeos al día Al final son 90 minutos, ¿me entiendes? O sea, 90 minutos que no tengo que estar haciendo nada Simplemente dando saludos y venga Y ya está, 90 minutos así Eso al mes, es como, no sé Yo lo encuentro un poco tonto Así que, pues eso Os envío saludos si os veo dentro del servidor O, bueno, si os leo Porque también os digo que a veces cuando hago los vídeos de FallenTech De repente me enviáis, FallenTech es un servidor Skyblock Para el que esté mirando este vídeo y no sepa lo que es Un servidor Skyblock Y, pues nada, os veo Y me decís Hola, Edlux y tal Y estoy haciendo el timelapse Y ya os lo he dicho Que mientras grabo timelapse Yo no saludo a gente Porque luego queda mal en el vídeo, ¿vale? Hago el timelapse y luego queda mal Yo ya os saludo de vez en cuando De hecho, en algunos timelapse Vais a ver que hablo en el chat Pues es para hablar Para hablar con vosotros, ¿eh? ¿Eh? O sea, sacrifico la calidad por vosotros Eh, no, pero ahora Ahora en serio O sea, a veces os ignoro Voy a ser sincero A veces os ignoro Porque, bueno, primero pensad que estoy grabando O sea, primero estoy grabando No voy a dejar de comentar Por el simple hecho de que me habéis escrito No sé qué en el chat De hecho, normalmente El estar comentando una cosa Y leer otra desconcentra mucho A mí me cuesta mucho Lo vais a notar Muchas veces que cuando estoy escribiendo Un comando y comentando otra cosa Tal vez incluso me traba un poco Eh, o el comando lo escribo mal Porque no estoy al 100% Es algo normal, ¿vale? Eh, y por eso el hecho de hacer streams Es algo que me da miedo Eh, en sí Porque hay que estar muy atento de muchas cosas Y es algo que en un inicio yo creo que ahora mismo No estaría preparado Pero aparte de eso No tengo los recursos Si tuviera los recursos lo haría Bastante duro, ¿eh? Esa pregunta Creo que sí Creo que si tuviera los recursos haría stream Eh, bueno Seguramente, sí No sé dónde Seguramente en un inicio en YouTube Y depende de cómo fuesen Pues ya me Ya me pondría con otras plataformas Si lo veo necesario Si no Seguimos en YouTube No problem Pero yo creo que En otras plataformas es lo mejor Para interacción con otros creadores de contenido ¿No? Para tema eso Y yo creo que podría estar interesante Así que Hablado como si tuviese aquí Medio millón de subs Somos aquí Cuatro mil quinientos Así que nada Muchas gracias a todos los que estáis suscritos Por cierto De verdad Me hace mucha ilusión Eh, saber que Que estáis ahí Detrás de la pantalla Mirando el vídeo Y muchas gracias a los que comentáis también Tanto comentarios buenos Como malos O sea De verdad O sea A veces me he recibido algún insulto Tengo que decir que creo que solo una vez Me he calentado Por un comentario Que Bueno Borré Borré todo O sea Lo puse en el apartado de comunidad Puse Puse una imagen en el apartado de comunidad Y luego un chaval me dijo Me dijo Oye ¿Por qué? O sea ¿Qué? ¿Te sientes superior por poner el comentario? Y para que la gente lo insulte y tal Y pues nada Yo Evidentemente No era esa mi intención Simplemente Era como para mostrar a la gente Que eso estaba mal Y al ver que vosotros Pues como que No sé Salíais a defenderme Por así decirlo Y lo que hacíais era Ir a insultar al chaval O lo que sea Porque alguno me pidió El canal del chaval De youtube Del chaval Y claro Yo dije Hombre A ver O sea Yo lo que quería enseñaros Era Lo que no tenéis que hacer Para nada Quería que fuerais a insultarle Ni que le insultaran Ni nada Simplemente Era para que no tomara ese ejemplo ¿Vale? Porque lo que decía el comentario Lo que decía el comentario Era No sé No me acuerdo muy bien del comentario Pues O sea Repito A mí La crítica me importó Un poco una mierda ¿Sabes? Simplemente quería enseñaros El comentario Para que no tomara ese ejemplo Y pues salió un poco pardo Ya os digo No lo voy a volver a hacer ¿Vale? Porque Yo sé Mi primera experiencia Y creo que no salió muy bien Vale Vamos a ponernos aquí en la esquina Puñetazo 2 Vale Perfecto Pues eso El comentario Me decía Bueno Seguramente era Ahora no me acuerdo muy bien Pero lo que sí que me fastidió Era que Era un vídeo Que me tardé muchísimo tiempo En subir Y El chaval Dijo que el vídeo Era Bueno Una basura ¿No? Una basura de vídeo O un comentario así Ahora no me acuerdo Repito No me acuerdo No me interesó Ni me interesa Pero pues eso Un vídeo que me llevó mucho curro Y el chaval Pues un vídeo de hate ¿No? Y Pues eso es lo que Usé así No sé a qué estaba diciendo esto Pero bueno Eso es un poco lo que Lo que dije ¿No? Luego en el apartado de comunidad Pues Pues Esa es la única vez Que me calenté Por así decirlo Repito Mi intención No era que le cayera hate Al chaval De hecho O sea En el apartado de comunidad Ahora no me acuerdo Cómo lo escribí Pero creo que no fueron Las formas más precisas Hay que ser sinceros Lo podría haber escrito Bastante mejor Sin O sea Recuerdo que no ofendía a nadie O sea Intenté mantener las maneras Pero sí que es verdad Que Debí tener en cuenta Debe tener en cuenta Que podréis haber Infligido ciertos daños mentales ¿No? A la gente que ha hecho ese comentario Y evidentemente Por muy hate Que sea del canal Yo creo que Nadie se merece No se merece nada Del estilo ¿Vale? Yo Sin y acabo aquí La figura pública Por así decirlo Soy yo ¿No? Soy yo El que va a asumir Las consecuencias Y no creo que Un hater O quien sea Deba Sobre todo teniendo en cuenta Que esa hate Proviene de un niño Pequeño Que no tengo ni idea Pero seguramente Porque la gente Bueno O al menos que tiene La mentalidad como tal Porque subir un video De hate Sin ningún tipo de argumento Pues viene de eso De una mentalidad Un poco Que no es madura ¿Vale? Yo cuando Yo es que no hago hate Directamente Yo Yo no hago hate Sinceramente Yo creo que Vídeos de hate Bueno tal vez Alguno en humor Y ya te digo He hecho dos en mi vida Como muchos ¿Sabes? Algún No se es que Ya está No se me ocurra mucho más Alguno habré hecho No estoy diciendo que no Pero ahora mismo No me acuerdo Es decir que recientemente No he hecho ninguno Bueno por no decir Que no hago ni comentarios Pero porque Es como que Algunos comentarios sobran ¿No? Ya no estoy hablando Bueno Los de Dame like Y bla 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 O comentarios Si vosotros veis Que vuestro comentario Ya está En la caja de comentarios No lo repitáis Tío O sea simplemente Vais Mira Un ejemplo Un tío dice Sube survival consumption Y luego justo abajo Hay otro que dice Sube survival consumption Vale El segundo que lo has subido ¿Por qué no vas al primero Y le comentas a él En vez de comentar al vídeo Dos veces el mismo comentario Porque lo que pasa Es que luego Youtube coge estos comentarios Y los marca como spam Y luego esos comentarios No los veo Así que yo os lo digo Youtube marca estos comentarios Con spam Y no solo no los veo yo Sino que no los va a ver la gente ¿Vale? Entonces tu comentario Va a tener una influencia De menos tres ¿Vale? Porque primero Voy a leer el comentario Y voy a decir Yo la serie de survival consumption Ya sé cuándo la voy a subir No necesito tu comentario Para saber cuándo la voy a subir Pero o sea O sea No lo digo a malas Vale O sea lo digo en plan Que yo ya sé Lo que estoy haciendo Por así decirlo ¿No? De momento Ya veremos en un futuro Yo ya sé lo que estoy haciendo Pero No hace falta que Me digas el mismo comentario Dos veces Porque luego Cuando vaya a ver A la carpeta de spam Y encuentre tu comentario Seguramente Lo que voy a hacer Va a ser Bueno verificarlo En plan Si este comentario es apto Lo puede leer cualquiera Pero ya no lo va a leer nadie Pues ese vídeo Ya no lo va a ver nadie ¿No? Pues al fin y al cabo Reviso la carpeta de spam Una vez al mes Como mucho ¿Sabes? Yo solo entro a la carpeta de spam Cuando veo que hay Dos Hay doce Doce o trece mensajes Por ahí La última vez creo que revisé Y actualmente No sé cuántos habrá Pero es que ya os digo Yo Esa carpeta No la abro Esta No es una carpeta Es como Está dentro de los comentarios Y hay comentarios Sin responder Que es el filtro que yo tengo Comentarios que no he respuesto Y luego Para responderos un poco a todos O para daros like O corazón ¿Vale? Para saber a quién le he dado corazón Y a quién no Y luego está Una Una zona De comentarios spam Y vas ahí Y encuentras ciertos comentarios Que simplemente son repetidos O gente enviando links O IPs de servidores Como Farentage Que hay gente que pregunta Oye ¿Cuál es la IP de Farentage? Y ponen Farentage.tk Que es la IP ¿No? Y eso Youtube me lo marca como spam Y tengo que verificar Blablabla Y claro Generalmente Spam en sí No he encontrado demasiado Algún canal inglés Que ha venido a comentarme De que quiere hacer alguna Colaboración y tal Pero ya os digo Que esos son bots Que van comentando De manera totalmente random Así que nada A ver si conseguimos Conseguimos matar por aquí Vale Pues ya está Ya estaríamos ¿No? Efectivamente En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos Mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!